Bueno, yo creo que muestra la gratitud que sentimos a todo lo que dejó, construido, levantado, con mucha dignidad, el comandante Hugo Chávez. O sea, yo creo que muestra que desde aquí, desde Chile, desde un país que tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, que no tiene un gobierno como quisiéramos. A pesar de eso, los chilenos reconocemos el legado que ha dejado Hugo Chávez y creo que al menos desde la izquierda, de los sectores democráticos y progresistas, estamos más convencidos que nunca de que hay que seguir ese legado. Porque es un legado que tiene que trascender las fronteras venezolanas.